De diciembre, la Policía Nacional Civil implementó varios operativos para combatir la comercialización ilegal de productos elaborados a base de pinabete, principalmente en la ruta entera americana y en cercanía de mercados navideños en diferentes puntos del departamento de Guatemala. El plan operativo que se ha realizado por parte de la División de Protección a la Naturaleza Diprona de la Policía Nacional Civil con otras instituciones es combatir, en este caso el tráfico ilegal de la ramilla de pinabete, porque es un árbol único en especie a nivel mundial, es único en Guatemala, peligro en extinción también y de esta manera se ha protegido. Al momento se reportan más de 100 mil ramillas de pinabete que han sido incautadas, incluso las personas han tratado de engañar a las autoridades llevando estas ramillas bajo estiércol de gallina, la famosa gallinaza, arriba va la gallinaza y abajo van costales o bastantes ramillas de pinabete. Los operativos continuarán hasta que culminen las festividades de fin de año.